Yo quiero resaltar algo de lo que dice Héctor, las imágenes de acá de San Antonio de Prado son tan bonitas que no las tienen ni la Catedral de Medellín, ni ninguna parroquia. Son imágenes quiteñas, son talladas en madera, son de 1890. Y si vos vas a vender una imagen de esas a un artista, te puede dar 120 millones, 130 millones por una sola imagen de esas. A nosotros nos quemó una del todo en el incendio de la casa. Las otras las restauramos, ahí las tenemos, ¿cierto? Hace algún tiempo, yo no sé si Héctor sabe, se robaron el niño Jesús de San José, de San José, el de San Antonio se quebró, el de San José que me tocó mandarlo restaurar. Aquí, pues, se han, se ha tratado de conservar sobre todo las imágenes de los vestidos. Héctor dice que algunas personas, pues, se llevaron unas donaciones, unos telones, imágenes, imágenes no, imágenes se llevaron algunas, pero antes de que existiera el templo. ¿Qué pasaba? Que los padres llevaban las imágenes para las casas a guardarlas, porque las casas curales eran pequeñitas. Entonces, ese padre lo cambiaba y la gente quedaba con las imágenes, ¿cierto? Pero, pero yo creo que aquí todas, conservamos la mayoría de las imágenes. Algunas personas, sí se nos quedaron con muchos vestidos, manteles y cosas de esas, pero hemos estado recuperándolos y haciéndolos igual, son vestidos que son carísimos, carísimos. El vestido de la Dolorosa puede aler tres, cuatro millones de pesos. Esos son vestidos carísimos. Allá acabé de restaurar dos cálices y mandé restaurar otros dos, que la restauración de un cáliz, que eso es latón, eso no es oro, vale por ahí 700 mil pesos. Entonces, se ha tratado de conservar la tradición. Es lo único que hemos cambiado un poquito, no es tanto, bueno, la gente va cambiando de vida, Héctor ya prestó su servicio, ya están otras cosas, otras personas están en eso. Pero lo que la iglesia pide hoy más que todo, es que el monumento se exalte y se resalte a Jesús sacramentado. La gente va a visitar los monumentos y ve el cordero echando sangre, ve las imágenes esas, pero no llega al centro, que es Jesús sacramentado. Entonces, el centro del monumento es Jesús sacramentado, ¿cierto?